Ultramix PTY 2022 El insoportable Aquí iniciamos Introducing Vanessa Bling As cars as slim Fidigyal demwe tell dem man se Mi nago gitwe neva Neva gitwe Mi se da pusiya Dedicated to the man we me lov Biye bi mi na wan no adaman One man, tumo pum pum ye One man, tumo pum pum ye One man, tumo pum pum ye One man, tumo pum 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 Mueve el culo, da el chapa Mueve el culo, da el chapa Manacale, yeah, yeah Manacale, yeah Que se brille, yeeeeh, yeeeeh Que se brille, ah, ah We got it, I got it Ah, 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 ah Ah, 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 ah Este es el sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por secuartos y gratis cogen pila en niema En el bloque no hay agua, lo que corre es problema Si te queman o te mochan palo, tú quieres el dilema Las drogas se las meten en el toto Los cueros no les maman, guabas, baro y guayos rotos Los carqueros por sesenta paran en el veintiocho Me acabo, prenden kilos, no celebran... Esto si me lo consumí, baby, three, one, three Soy el underground El insoportable Mr. Easy Posh Night Mi club no me miente Bow, bow, bow Ultramed, nos escuchas a nivel nacional El toto si me lo consumí, baby, three, one, three Soy el underground La química, yo soy el click de tu pinky promise Si te pongo down Y si con y si go My club no don't lie Chloe Givenchy en mi piel Cinco estrellas del hotel Tu mujer en Michel, ¿cómo va a ser? Mi abés en francés, como Jemma Pearl Se trepaba en mi torre y fiel Y nunca se quería bajar Como en The Office ni no tengo papel, siempre voy a tener más dinero en calle Y ya hay nadie mi hombre me dijo en chuca miyo que llegaron luego a parar al15 abeligo a con el chuca siempre de que entregales en el que yo tengo una alta pero quiero que se me baje este del java de ña en el party mo de ña en el party vamos pa mi blog bAd B Eddy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven 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 Bebe tranquila que tu andas con el low 26 en la canto a quien sea Si quieres chequea, ok Que en la cuenta subió y que tengo más puerto que Ikea Se premio el que estuvo cuando la cosa estuvo fea ¿Quién tú eres? Ni idea La vida a veces te pone a prueba Espero que te atrevas, monta todo te queda Llego señor barriga así que pague tal que deba La baby me baila sin panty Le gusta que la graben pero infraganti Pa' mato a aquel que se boque A las enemigas la tienen sofoque De ese cuerpote yo soy el bichote pequeño En tamaño y el culo grandote Se pasa en distro en la playa Cogiendo un suntan en el bote Y esta dura low key Le gusta fumar creepy en el VIP Ninguno le gana así porque si De todas las amigas ella es el MVP La grabo pasito Música suave, prendo un fill y botella de vino tinto No confía en nadie Dice que sola se deja llevar por su instinto Nadie la iguala Tiene un piquete que casi te extinto Ella huele distinto Oye, por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgueado Le digo la MVP Tanto buscaba en ti lo conseguí Uye La MVP que nadie sustituye Tengo un fill y dale fluye La gente aumenta nunca disminuye En un paquete pa' que vía que incluye Lama va a tol Levanta la combi nueva El insoportable Música suave, prendo un fill y botella de vino tinto Música suave, prendo un fill y botella de vino tinto Música suave, prendo un fill y botella de vino tinto Es posible que se pueda vivir. Don't you dare allow doubt to creep in Preacher, keep believing Oh, slow down Slow down There's no need to rush No need, no need Oh, muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa'ca Ay, ven pa'ca, muchacho guapo, ven pa'ca No, 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 no Gracias por ver el video. Ultramix, Ultramix, El Insoportable. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ladrando por hueso ajeno Y aquí no andamos ni a esa vuelta Mujeres más mujeres vienen todas mientas Y me lo dijo el broki Es que por un culito andaba el loki Y el hombre cae parado, este es mentira Las balas explosivas de un queme te tira Y ahora que me tocó Dime qué hago, chamaco marca Y ahora que me tocó Yo lo dije, decía, igual no hay trampa Y ahora que te tocó Cogé la tuya, lo visto, aguanta Y ahora que te tocó Ella se imagina lo que quiera Si va de lejos Nena, no prendo la TV Mejor prende el salida Vamos a amar porno de esas que no se filjan Ella me dice, daddy, sí Mami, esos se usan que tú no seas de Tennessee Es un muerto de una droga Ella es lo que no sabe el sello Se de eso que rompe ese jay Que no se entere en lo aquello Y que haga el ca Él no sabe que tú tiemblas Cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te colé a polé Porque delito no me busca la ley Ese t-t-t-t-t está gritando, baby No es su cumpleaños, yo le parto ese jay Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Ese yo voy a cortar y donde me iré Yo no tengo que hacer mucho abullo Cuando quieras, solo llama pa' que yo te coma Tienes tu marido Pero con todo y eso no te amas Porque la mente traiciona Algo eficiente sobre cuernos Una diabla, dos infiernos Tú te la comes, pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno El intenso, el sugar y el tierno Un escenario de novios Yo sé jugar mi papel Aunque parí en los infiernos Y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio Que otro troco no me puede morrer Vista, body, why you keep me? Deme mi wander, 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 do like a con na' goon Con na' goon, come na' goon, come na' goon Sasha, make a give me shit on Deme mi wander, wander, do like a con na' goon Come na' goon, come na' goon Estando yo solo Me encuentro conmigo Se hace difícil meditar cuando hay mucha gente Me arrodille para abrir mi mente Ya mucho tiempo siendo concurrente Y quiero enfrir a mi alma que se me prende Tanta maldad que me rodea Tantos demonios que me corretean Un tiburón siempre surfea la mareja Y se convierte en celaje pa' que nadie lo vea No es normal y no lo notas porque no me ves Todo cerebro tiene una falla de San Andrés Disculpa si te trato sin interés Pero a veces siento que el mundo está al revés Busco armonía y no la encuentro Aquí no hay paz, solo escucho tormento Quiero sacar todo lo que llevo aquí dentro Y te volverías loco si algún día yo te cuento A veces quiero salir de la realidad Bueno, si se le puede llamar realidad Pero en realidad, en esta realidad El mundo se deteriora y es la realidad Y prefiero vivir en mis sueños De ellos soy dueño Hago lo que quiera y si quiero veo el mundo de otra manera Y entre tantas cosas que a mí me rodean Hace que me desequilibre Estoy preso en mi cabeza Aunque haga lo que quiera Estando libre One more Martín Yeah Cloud to me back Them no ready Shut up Hunts I got no drop from there my center Realize all I canna make money fucking faster Every summer come girl I want man watch your sister I'm the best girl Full tech we playing Twitter Watch the distance And I'm not even a sprinter Killing it any time from summer to winter Watch the distance between me and them manna filter We've all no bad minds Manna make a middle finger with them for real Every time I come the girl them get down low Take take your time sick wine it slow Watch it turn up we don't respect no rule no law We are bad we no lie we keep it no 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 While the girl them get down low Take take your time sick wine it slow Watch it turn up we don't respect no rule no no We are bad we no lie we keep it no law Churro 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 Chur Tú sabes que soy atrevido Y te he llamado cuando ya te has venido Pa' ti sigo exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte en otra que preserva Que tu novio es un Willow Que se quede chilo, que lo meto un poquetillo Es que tiene un culo que todavía no asimilo Él lo sabe, por eso te compra hilo Y por mí vas a lucirlo Ultramex, nos escuchas a nivel nacional Que quiero sentirte en esa raíta Amarrate y besarte en esa boquita Le diste la angüita Y tú creamos ahí La niña de casa como se me corta mala Así mi mito de pequeña era su mamá Ay, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Caminada no tengo da otra gacha ¿Por qué? ¡Uto the cry! 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 Quiero una puta pero que no me mienta, ando con los pines de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta y te ronca, tú no se lamenta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela fueron cosas robo en la tienda Ahora tenemos los primeros papi, tenemos los poderes Hasta que lleven la bandera, ahora negrito, enocupia la piel Que quieren matar, no digas quiénes, si Dios conmigo usted diga me entiendes Tenemos los primeros papi, tenemos los poderes Hasta que lleven la bandera, ahora negrito Hey B, bloco origi, nunca se encasquilla, porque el yello está en pastilla, luego watch Eso no es fucking extrovertida, mafia filipina, bloco esquila Cristales que también es que la nena no legisla Yo lo fumo, mucho humo, y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste, dime que me hiciste En el pastuno, rega uno a uno, rega a muerte y tú si bien el desayuno Mami dime que me hiciste, y ellos vinieron con la voz T.O.T. Ante la gente es mi friend Ella está clara, casi claro que tiene su novia, tiene infiel Y sé que existen sentimientos cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse La retro 4 con el t-shirt me combina, dice que la música soy el que le fascina Tú haciendo pareja conmigo te ves divina, yo con derechos y que digan lo que digan Calla con la intriga, me te invito a tratar Dime si paso a buscarte, porque quiero ver ti, tu cuerpo es un artí Facto, yo ya necesito mi friend C coupé, ahora mismo, no Ay, a 180 por la vea Jump Up Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo esto hago un challenge y lo subo a tiktok Es que cuando me la mamás tú me dejas en shock Tu doctora, tú eres primer Robo Cup El novio está llamando, pero ella declinó Le presenta el nene y como que se encariñó Mova esa pompa, pa, pa, pa Y se nota que tu experiencia no es mucho Mova esa pompa, pa, pa, pa El que siempre se lo use, Se me desnuda y prendió la music Toto rosa, colorcito tussi Otros que prendan el jacuzzi El puto le acaba Y me cambiaste el mood Quiero una como Cuando muevo el culo Y lo pasé, ninguna como tú Corazón, quiero una como tú No, a ella le gusta pelo Y yo solo busco el mood Otra estudiante Que se montó en vivo Me tiene buscando ese culo Como pisadero Quiero otra que no seas tú Tú me cambiaste el mood Mami, tú me descomputaste Tú misma te perdiste Y quieres que yo te rescate Te dimas tanto Y tú llamas pa' que te remate De tanto hacerlo en el Mercedes Dame los alazones Es bueno, pues esa noche Llegamos al party Me llamas Soma Que está con un par de yale Y una de ellas tiene un yate Y yo bueno, pues a tirada Está molesta a ti Y el día siguiente Amanecimos y ahí no pa' Parecemos piratas Desnuda en un velero Los hilos son victorias Mamando el caramelo Por ti camino a ese color Y no eres por tu velo Tú misma te obsesionaste Tú misma querías velo No, dile que eres mía A ese hueco yo le hice Su topografía Yo fui el que le creí Y le mató su sequía No le hablo a un shock Que el tema le entería Tengo la llave mágica Que abre esa reía La pervertida La pervertida Como se ponía Se veía bonita y malo Cuando se reía Haciendo orgía Como se mordía Con billetes negras calientes Loca dispuesta pa'l reventón Amanecido en un bloque de fogón Buscate una sexy lady Que me deje descomputado Que en vez de amores Me deje drogado No es el discurso de magia Pero me se trucó con la boca Le metí en el tron y digo Modofoca no sube la tarifa En la playa desnuda y descalza Entre más putas Más la voz te alza Antipática, egocéntrica, descansa Que no somos más que latas y fricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos Foy yo Y fue yo Con el mismo maniático Y ese soy yo Soy yo Que no somos más que latas y fricción No somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos Foy yo Y fue yo Con el mismo maniático Y ese soy yo Soy yo Que no somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y a una demonia le di mi confianza Entre muchos Foy yo Y fue yo Y fue yo Y fue yo Entre más tóxicas flujiste mami Nunca prevení Somos dos psicosexuales Dicen que si no te aparto Que si no te dejo No habrán cambios en mi vida Si yo soy el que conviví Con tus demonios en mi cuarto Si yo soy el hombre En mi cama Yo soy el que me invito En mi cama Mami nunca prevení Nos gusta andar en la avenida. A nosotros no nos gusta la pandilla. Pura gala y pura fría. Porque a nosotros nos gusta hacer taquilla. Siempre andamos en la avenida. A nosotros no nos gusta la pandilla. Pura maña. Las calles. Las calles. Las calles. No, 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 no. Las calles andan feas pero hay que seguir. Soy de carne y hueso y nací pa' morir. Escribo lo que pienso, provengo de un ghetto. Y por ende es que tengo que sobrevivir. Las calles andan feas pero hay que seguir. Soy de carne y hueso y nací pa' morir. Escribo lo que pienso, provengo de un ghetto. Y por siempre yo voy a fumarme mi weed. Comentarios raros en medio de una fumata. Descripción exacta revelaron a la rata. Y si la ruta era exacta, cero contratiempos con el mapa. Tranquila, mamá. Todo sea por los 4-7, las M's y los aparatos militares. Las 2.40, esas son fundamentales por si nos emproblemamos. Facturamos los fiscales, los chacales que la firman en la tierra y por los mares. Y no, no piensen que es miedo. Existe un respeto por admiración. Pero deben de estar claro que pa' cada acción hay una reacción. Esta es la vida del ghetto y de donde venimos no hay compasión. Te apagamos la luz y cambiamos el guión. Las calles andan feas pero hay que seguir. Soy de carne y hueso y nací pa' morir. Escribe lo que pienso, provengo de un ghetto y paréntesis que tengo que sobrevivir. Esto es Nigeria, con la foca y menta en Iberia. De cuando acá tú y yo hemos sido frenes. Dicen ser frenes pero cuando les conviene. Tú eres una perra. Nacieron perras, se mueren perras. Cambiaste un poco pero sigues siendo perras. Nacieron perras, se mueren perras. Cambiaste un poco pero sigues siendo perras. Por mí discuten los chatas que a puntas de tata te ponen a bailar bachata. La boca no mata, todos ustedes son ratas. Odio cuando dicen que son puros, esto hasta la muerte te lo juro. Papi, 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 lealtad no se pasa por yapi. Odio cuando dicen que son puros, esto hasta la muerte te lo juro. Papi, 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 lealtad no se pasa por yapi. Saquen la saca, la saca, hoy se rompen las piñatas. Esto es Nigeria, con la mente en Iberia. Tengo menores que no pierden, así te hacen clean feeds, le bajan tweets. Y hasta se tiran una pica haciendo clic, 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 clic. Niño chao que te vi, no me maques, no me romquen, no foquen. Pero hace que se los lleve el fucking train. Como una bicho con la poli en un retén. No me llamen Frank, no me llamen Frank. Que usted se me miró, después que la fama probó. Pero te presente que después de Dios, a usted lo pegué fui yo. Nacieron perras, se mueren perras. Cambiaste un poco pero sigues siendo perras. Nacieron perras, se mueren perras. Cambiaste un poco pero sigues siendo perras. El insoportable. Ultramix PTY 2022.